La tradicional mojiganga infantil es el evento con el que se abren las fiestas de la Candelaria en la ciudad. Este recorrido se hace por las principales calles con niños de los diferentes centros educativos que van acompañados de sus padres. La finalidad de la mojiganga infantil es que participen todos. Este recorrido se hace para purificar las calles antes del recorrido de la Virgen de la Candelaria. ¡Gracias!